¡Hola hola! Hoy les traigo los secretos y curiosidades de los personajes NPC de Royal High, incluyendo super emocionante información sobre la nueva escuela, comenzando por los guardias de Royal High. Y hasta este momento hay 4 guardias conocidos, dos de ellos los podemos encontrar en el baile escolar del Campus 2, custodiando la entrada del salón de baile. Y por cierto, uno de estos guardias se parece mucho a Zeg, un personaje del que hablaremos más adelante. Y bueno, ya que se parecen, se sospecha que tal vez ellos podrían ser familia. Y ahora hablando de los dos guardias que faltan en la antigua ciudad de Divinia, que ahora mismo ya no existe dentro de Royal High porque al parecer se hundió en el mar, o algo así creo que es la historia. Bueno, en esta antigua ciudad existían guardias, y uno de ellos es conocido como el guardia que llora. Y es muy fácil de reconocer por su brillante cabello color azul. ¿Y por qué? Pues siempre estaba llorando el pobrecillo. Pero bueno, además del guardia que llora, también existe otro guardia en la antigua Divinia. Y en este caso era un guardia llamado Lion, que sí, lo sé, se parece mucho a Adam. Pero no, no es Adam, este guardia se llama Lion. Y como dato curioso, es bastante posible que nos encontremos de nuevo con los guardias de la antigua ciudad de Divinia. Pero ahora los veremos en la nueva escuela. Pues la mismísima creadora de Royal High publicó una imagen donde podemos ver a nada más y nada menos que al guardia Lion, custodiando un lugar de la nueva escuela. Además, también está confirmado que en la nueva escuela hay un lugar donde los guardias se reúnen. Así que para resumir, seguramente nos encontraremos con muchos guardias en la nueva escuela. Y ahora hablaremos de los mayordomos. Y como dato curioso, los mayordomos de Royal High son realmente muy populares entre las personas que escriben historias para la Fuente de los Sueños. Pues suelen aparecer muchas veces en estas historias durante todo el año. Y comenzaremos hablando de Adam, que tiene un título de mixólogo. Y si se preguntan qué significa, pues se supone que es una persona especialista en la creación de bebidas. Así que sí, Adam es un especialista en hacer juguitos. Y es por esta razón que durante un evento de febrero nos podíamos encontrar con Adam en un puesto de bebidas. Además, también participó siempre como anfitrión en los concursos de Sunset Island. Y como Adam tiene un enorme amor por los juguitos, también lo podemos encontrar repartiendo bebidas en el baile escolar del Campus 2. Y como dato curioso, la apariencia de Adam en el baile escolar y como presentador de Sunset Island son prácticamente iguales. Pero la versión del evento de febrero parece que pasó mucho tiempo en el gimnasio. Y el siguiente mayordomo del que vamos a hablar es Ash, el pastelero por excelencia de Royal High. Y realmente le encanta hacer postres y aunque su apariencia luce bastante ruda, es una persona bastante amable. Y lo podemos encontrar siempre en el baile escolar del Campus 2 sirviendo un poco de su repostería. Además, también tuvo su propio puesto de comida durante un evento de febrero. Otro lugar donde lo podemos encontrar es en el dibujo del brazo del conjunto Gotty Cutie. Y como si no fuera poco, existe un accesorio totalmente gratis que se puede conseguir en la rueda de la ciudad que lleva su nombre. Y se trata de la patineta de Ash. El próximo mayordomo es Brandon y siempre lo podemos encontrar en el Campus 2 como asistente en el baile escolar. Y como sus compañeros, también tuvo una participación especial junto a todos sus compañeros mayordomos en una actualización de febrero. El siguiente mayordomo es Demetrius y como dato curioso, es el único que lleva realmente el título de mayordomo. Así que siempre luce muy elegante y sofisticado, tanto en el baile escolar del Campus 2 como durante uno de los eventos de febrero. Y por supuesto, no podía faltar el mayordomo que les comenté al comienzo del video. Y por supuesto, se trata de ese que tiene el título de servidor. Pero también es el repartidor oficial de Pixas en Royal High. Así que aparte de ser un servidor durante el baile escolar del Campus 2, también trabaja en Pixa Palace. Y como dato curioso, parece ser alguien muy malhumorado o al menos se estresa mucho, porque en varias ocasiones se le ve bastante disgustado por algo. Además, creo que es el mayordomo con más apariciones en el juego. Pues, lo podemos encontrar como servidor en el baile escolar. También lo podemos ver entregando pizzas por delivery en los departamentos. También lo podemos encontrar como trabajador en la pizzería de Playa Diamante. Y bueno, por supuesto que también tuvo una participación especial en el evento de febrero que hemos estado comentando. Y así como existen los famosos mayordomos de Royal High, también existe otro famoso grupo. Pero en este caso es un grupo de 4 chicas NPC. Y se trata de las animadoras oficiales de Royal High. Y así como siempre nos podemos encontrar a los mayordomos en el baile escolar del Campus 2, a las chicas del equipo de animadoras siempre las podemos encontrar en el Reino de la Tierra. Y comenzaremos hablando de Jordan, la animadora con uniforme color rojo y un lindo cabello color castaño. Además, tuvo una aparición súper especial durante un evento de febrero en la Galería de Arte por el mes de la historia afroamericana. Ophelia es la animadora con uniforme color negro. Y como se puede ver, es una chica con un estilo algo gótico. Y al igual que su compañera Jordan, Ophelia también tuvo una participación especial durante una actualización de febrero. Y como dato curioso, al parecer Ophelia originalmente tendría orejas más largas así como de hada. Pero finalmente parece que Ophelia tiene orejas humanas. Melanie es la animadora de uniforme color rosa. Y hasta ahora solo la hemos visto en el Reino de la Tierra junto a las demás. Aunque se supone que también estaría junto a sus compañeras en la actualización de febrero. Pero gracias al directo de un miembro del equipo de Royal High, podemos saber cómo se vería en la actualización de febrero. En la que lamentablemente no pudo estar. Y la siguiente animadora es Piper. Quien lleva un lindo uniforme color azul. Y parece que le gusta mucho la moda kawaii. Y por cierto, tampoco la hemos visto fuera del Reino de la Tierra. Y al igual que su compañera Melanie, no pudo salir en la actualización de febrero junto a las demás animadoras. Pero felizmente, también sabemos cómo iba a ser su nueva imagen durante el evento de febrero. Ahora dejaremos de hablar de animadoras y hablaremos de Gemma. Que es el personaje NPC que se quiere llevar todo nuestro dinero. Un momento, ¿esa no era la chica de la fuente? Bueno, volviendo al tema, Gemma es quien aparece en la ventana donde podemos comprar diamantitos a cambio de Robux. Pero no solo la hemos visto como un dibujo en esta tienda. Pues también vimos su avatar con ropa especial para el otoño durante el evento de octubre del 2021. Donde podíamos hablar con Gemma para cambiar nuestras golosinas por unos diamantitos. Así que al parecer, Gemma tiene un poder especial para cambiar cosas valiosas por diamantes. Spear, o perla en español, para ser lo más sencillo de pronunciar. Es la organizadora de concursos de belleza en Sunset Island. Y ha sido un Miss Universo dentro del universo de Royal High. Y como dato curioso, la falda que lleva en realidad no existe en el juego. O bueno, no exactamente. Pues se trata de la falda reina del océano, pero sin las decoraciones de sirena. Así que es como otra versión de esta falda. Que por cierto, es muy linda. Y espero que algún día, el equipo de Royal High pueda agregar un nuevo botón a esta falda. Para que al igual que Perla, también podamos usar esta hermosa falda sin decoraciones. Y ahora hablaremos de Dominic. Quien es el salvavidas oficial de Playa Diamante. Así que siempre lo encontraremos custodiando la playa con una pose heroica. Y como curiosidades del personaje, Dominic tiene ojos de dos colores diferentes. Y además de sus ojos tan únicos, también hay algo muy curioso en su cabina de salvavidas. Pues en su teléfono se puede ver que siempre lo está llamando una persona que está en el océano. ¿Acaso esto significa que Dominic conocerá un mundo secreto de sirenas? ¿O tal vez él mismo venga de ese reino secreto? Bueno, quién sabe. Aún quedan algunos personajes de los que no dio tiempo de hablar. Así que si te gustó el video y te gustaría una segunda parte, deja tu super cute me gusta, suscríbete y activa la campanita. ¡Hasta otra! ¡Chao, chao!